El extraño suceso que me ocurrió fue un día de trabajo como cualquier otro. El día se había sucedido sin incidentes, mientras yo me asomaba periódicamente parar verificar que no sucedía ningún incendio. Cuando estaba cenando, el sonido de la radio rompió la quietud de la cabaña del guardabosques. La voz del jefe de la estación, marcada por la urgencia, me llamó a la acción. —Jack, ¿necesitamos tu ayuda? Un grupo de campistas se ha extraviado en tu segmento del bosque, no han regresado a la hora de cierre y en su ruta no habían presentado que iban a trasnochar en él. Parece que una tormenta está llegando, no había previsión y no podemos perder más tiempo. Mis manos temblaron mientras agarraba la linterna y la brújula. Ciertamente estaba contrariado. No era raro que algunos excursionistas, embelezados con la belleza del bosque, decidieran pasar la noche arropados por la luz de las estrellas. Pero en nuestro parque, la ruta que se había entregado en la entrada se debía cumplir. El peligro de que no estuvieran lo suficientemente preparados para la gélida noche, era un riesgo real. Cuando abrí la puerta, la oscuridad del exterior parecía penetrar la cabaña, envolviéndome en su manto. La lluvia ya golpeaba el techo como un tambor ansioso, y el viento susurraba secretos que sólo los bosques conocían. Sin perder un segundo, salí corriendo en dirección a lo que nosotros llamábamos el bosque oscuro. Un nombre que venía del vasto laberinto de árboles centenarios que se cerraban sobre sí mismos, y en el que se encontraban las coordenadas por las que me habían recomendado iniciar la búsqueda. La luna apenas se asomaba entre las nubes de lluvia, y las sombras danzaban en la periferia de mi visión. La noche, al igual que la tormenta, no haría otra cosa que empeorar. El eco de mis pasos se mezclaba con el susurro de las hojas, creando una sinfonía inquietante. Mientras avanzaba, mi mente se llenaba de pensamientos sombríos. El bosque oscuro siempre había sido un lugar misterioso, con historias de antiguos rituales y leyendas que se susurraban alrededor de una hoguera. Muchos campistas los visitaban con frecuencia por su aspecto lúgubre. También había jóvenes que pasaban allí la noche, entre risas, para probar su valor. El tercer tipo de personas que lo visitaban eran tan poco frecuentes como desagradables. Las leyendas del lugar atraían gente obsesionada con el esoterismo, e intentaban hacer rituales, algunos de lo más siniestros entre sus antiguos árboles. No hace falta decir que todas estas leyendas eran infundadas, más por el aspecto y la antigüedad de los árboles, los más viejos de mi nación, que por ningún tipo de asentamiento antiguo que hubiera o tribus ancestrales. Normalmente ninguno de estos eran un problema, más allá de alguna fogata furtiva que pudieran hacer, que significaban un riesgo importante de incendio, pero la experiencia me decía que tratar con este tipo de individuos era cuanto menos peculiar. Mientras avanzaba por el bosque, mi linterna iluminaba destellos esquivos entre las ramas, pero cada sombra parecía ocultar un secreto. La radio seguía entrecortada con llamadas de auxilio que no era capaz de concretar, y la preocupación me apretaba el pecho. La tormenta estaba cada vez más cerca, y el tiempo se agotaba. Mis botas se hundían en el barro que se formaba con la lluvia mientras avanzaba, guiado por la brújula que temblaba en mi mano por el frío. Cada rama crujía, y el viento traía consigo sonidos indescifrables. El bosque oscuro parecía cobrar vida propia, susurros incomprensibles envueltos en el eco de la noche. La tormenta ya rugía con furia mientras al fin me adentraba entre la maleza densa del bosque oscuro. Las hojas de los árboles temblaban bajo el asalto de la lluvia, y el viento llevaba consigo un lamento melancólico. A medida que me adentraba, la oscuridad se volvía más espesa, envolviéndome en un manto impenetrable. El sendero se volvía resbaladizo, y mis pasos resonaban en la quietud del bosque. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a desentrañar las sombras que se cerraban a mi alrededor. La radio seguía emitiendo ráfagas de estática, como si la tormenta misma intentara ahogar la llamada de auxilio. El destello débil de una luz titilaba entre las sombras. Un suspiro de alivio escapó de mis labios al descubrir el campamento de los extraviados. Las tiendas se mecían con la furia del viento, y el agua se acumulaba en charcos en el suelo empapado. La evidencia de la presencia de los campistas perdidos estaba por todas partes, mochilas abandonadas, la fogata apagada y huellas embarradas que se perdían en la oscuridad. Pero algo no cuadraba. Había un aire de abandono, como si el campamento hubiera sido evacuado con prisa. La linterna iluminó marcas extrañas en los árboles circundantes. Símbolos misteriosos estaban trazados con precisión, como si fueran advertencias de un peligro invisible. El viento susurraba entre las hojas, llevándose consigo ecos de voces desconocidas. La brújula comenzó a agitarse, incapaz de encontrar una dirección clara, si no hubiera conocido esos bosques, no me hubiera atrevido a adentrarme más. La posibilidad de perderse en el bosque con la climatología adversa estaba muy presente en mi mente. La tormenta, ahora en su apogeo, parecía distorsionar la realidad misma. Sin embargo, el deber me empujaba más allá de la incertidumbre. Con la linterna en alto, seguí el rastro de una luz que parpadeaba en la distancia. Mis botas se hundían en el barro, cada paso un desafío contra la furia de la naturaleza. La noche estaba viva con un susurro persistente, como si el bosque oscuro estuviera tejiendo su propia narrativa siniestra. La realidad se distorsionaba con cada paso, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. El viento, ahora un gemido lastimero, parecía llevar consigo voces de otro mundo. A medida que avanzaba hacia lo desconocido, mi mente se llenaba de dudas y ansiedades. La tormenta, testigo silencioso de mi travesía, ocultaba secretos que sólo el bosque oscuro estaba dispuesto a revelar. El bosque se cerraba a mi alrededor mientras seguía el débil resplandor de lo que pensé que eran linternas. El susurro del viento entre las ramas se mezclaba con mis propios pasos, creando una sinfonía inquietante. La lluvia arremetía contra mi rostro, y la oscuridad se volvía más densa a cada paso. Con el foco que llevaba exploré los extraños símbolos trazados con precisión. Me extrañó darme cuenta de que parecían antiguos, como si el bosque mismo hubiera sido testigo de rituales olvidados. Mi pulso se aceleró al recordar las leyendas que envolvían el bosque oscuro, nunca había visto esas marcas en mis andanzas en el bosque, que no eran pocas. Encontré un cuaderno entre las pertenencias olvidadas. Estaba empapado, pero sus páginas estaban llenas de anotaciones crípticas, como el testimonio de alguien atrapado en una realidad distorsionada. Hablaban de un ritual, de un poder antiguo que se despertaba y de una gruta en lo más profundo del bosque, la cual actuaba como una boca hambrienta. Al menos ya sabía el tipo de campistas que iba a encontrarme. No pude evitar suspirar. Aunque no era supersticioso, no me hacía gracia que la gente jugase con fuerzas que no se podían comprender. La lluvia caía con más fuerza, como si la naturaleza misma quisiera borrar los rastros de lo que había sucedido. Los susurros del viento parecían transformarse en voces fantasmales, advirtiéndome de los peligros que acechaban en la oscuridad. Decidí seguir el rastro sugerido por el diario. La brújula continuaba inquieta, como si el propio bosque resistiera la idea de que alguien se aventurara hacia el corazón de sus secretos. Mientras avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba, y la atmósfera se cargaba de una electricidad desconcertante. El resplandor de la linterna se reflejaba en los árboles, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Cada paso resonaba en la quietud de la noche, y el murmullo del bosque se transformaba en un susurro ominoso. El bosque, con sus secretos ancestrales, se erigía como un testigo silente de mi travesía. La luz titilante en la oscuridad era mi única guía mientras me adentraba más en el corazón del misterio que envolvía al bosque oscuro. El susurro del viento entre las ramas parecía llevar consigo la historia olvidada de aquel bosque ancestral. Mis pasos se volvían más cautelosos a medida que me adentraba en el bosque oscuro, siguiendo las indicaciones del diario encontrado en el campamento abandonado. La brújula giraba en direcciones impredecibles, como si el mismo bosque se burlara de mis intentos de encontrar un camino claro. Las sombras de los árboles se retorcían, y la lluvia persistente dibujaba líneas difusas en mi visión. El diario, ahora protegido bajo mi chaqueta empapada, contenía detalles desconcertantes sobre un antiguo ritual y una gruta oculta. Las anotaciones se volvían más incomprensibles a medida que avanzaba, como si el autor estuviera perdiendo la cordura en el proceso. Sinceramente, esa gruta no me sonaba de nada. Había recorrido el bosque un millón de veces, pese a sus pequeñas lomas, era prácticamente liso, sin ningún tipo de formación rocosa. De hecho, esto facilitaba enormemente mi trabajo, pues desde mi torre de guardia tenía vistas de prácticamente toda la zona que debía vigilar. Mis pasos se encontraron con un claro en el bosque, un lugar donde la tierra estaba marcada con símbolos aún más intrincados. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras observaba el pentagrama trazado en el suelo, resonando con una energía antigua y prohibida. Las marcas en los árboles se multiplicaban, como si fueran las cicatrices de un ritual macabro. La luz de la linterna titilaba con nerviosismo, y el viento llevaba consigo susurros que resonaban en mi mente. En el claro, era evidente que alguien había intentado hacer un ritual. Este en particular no me era familiar, así que, o había ocurrido durante el turno de alguno de mis compañeros, o habían conseguido que pasase desapercibido. Un altar improvisado, que habían hecho con ramas caídas, se encontraba prácticamente desmoronado, así que tampoco parecía especialmente reciente. A cada paso, la sensación de que algo observaba desde las sombras se intensificaba. Pensé que sería mi cabeza, jugándome malas pasadas. La solemnidad del lugar era innegable. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, como si el bosque mismo intentara impedirme seguir el rastro de aquellos que se habían perdido. Con el diario apretado en mi mano, continué avanzando, mis pasos resonando en la quietud cargada del bosque. La linterna temblaba mientras su luz delineaba los contornos de los símbolos en la tierra. Una presión invisible parecía envolver el lugar, como si el aire mismo retuviera la esencia del ritual. Ante mí, a lo lejos, entre los árboles entrelazados, emergió una abertura oscura. Una gruta, como la boca hambrienta de alguna bestia antigua, se presentó ante mí. El susurro del viento aumentó en intensidad, como si el bosque entero contuviera el aliento, esperando el desenlace de la historia que se estaba tejiendo. Me quedé paralizado durante unos instantes. Nunca, en mis años de servicio, había visto este lugar. Había recorrido este bosque mil veces, conocía cada camino, y no era posible su existencia. Incluso su entorno, los árboles levantados y torcidos y las rocas, parecían sugerir que había salido de la tierra en un pasado no muy distante, como arrancados de sus entrañas. La luz de la linterna iluminó la entrada de la gruta, estalactitas y estalagmitas formaban en ella, como dientes en una bestia, en su interior el haz de luz revelaba sombras que danzaban en sus profundidades. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar las palabras del diario, la gruta actuaba como la boca de la criatura que intentaban invocar. La determinación se mezcló con la cautela mientras dudaba en el umbral de la gruta. La boca del bosque parecía exhalar una oscuridad palpable, y el eco de susurros indescifrables resonaba desde lo más profundo. Con cada paso, la realidad se volvía más tenue, como si estuviera ingresando a un reino más allá de la comprensión humana. La oscuridad se cerró sobre mí, y el bosque oscuro reveló su verdadero rostro, uno que se alimentaba de antiguos rituales y que esperaba con avidez a aquellos que se aventuraban en su dominio maldito. La entrada de la gruta parecía absorber la luz de mi linterna y parecía llamarme como la luz atrae a los insectos, sin embargo, algo me detuvo. Algo en mi cabeza sabía que estaba mal, y que no debía entrar. Conseguí sobreponerme a la presión urgente que sentía mi cuerpo de ingresar a la cueva, y retrocedí, sentándome bajo la lluvia al amparo de uno de los gigantescos árboles. Los susurros, ahora más audibles, resonaban en la gruta como un coro inquietante. Palabras indescifrables se entrelazaban con el eco de pasos lejanos. Una presencia se cernía en el aire, como si el mismo bosque hubiera tomado forma en las sombras. Una tenue luz, débil como un fuego moribundo, titilaba en el interior de la gruta. Mientras, yo me encontraba luchando en el interior de mi mente por no seguir su brillo. De pronto, como si de un enorme pez abisal se tratase, una rama cubierta de hongos bioluminiscentes emergió del interior de la gruta. Su brillo formaba una silueta casi humana, que danzaba en su entrada y sus alrededores. Mientras yo me refugiaba detrás del árbol, temeroso de lo que esta forma pudiera significar. Estaba tan metido en mis pensamientos que no fue hasta que los oí que no me di cuenta de que no estaba solo. Hemos llegado, resonó una voz, resonando en las paredes de la gruta. El bosque se ha despertado, y su hambre aguarda. Un pequeño grupo de personas se acercaban a la puerta de la gruta. Tres de ellos vestían de forma casi ceremonial, lo que me indicó que posiblemente se tratase de los artífices de todo esto. Por el contrario, cinco personas de diferentes edades se encontraban vestidos de campo, claramente eran campistas, pero su mirada perdida, hipnotizados por la danza sinuosa de los hongos luminiscentes me hizo percatarme de que no eran conscientes de nada de lo que estaba ocurriendo. Me encantaría decir que me sobrepuse a mi estado casi catatónico y que me enfrenté a esa gente, pero me encontré a mí mismo paralizado, luchando por que mi cuerpo no se lanzase de cabeza al interior de lo que cada vez estaba más seguro de que era la boca de una criatura ancestral. La realidad misma parecía desvanecerse mientras el bosque susurraba su narrativa. Un eco de risas distorsionadas se mezclaba con el crujir de las raíces que se retorcían bajo sus pies. El ritual se había completado, y el bosque oscuro, ahora consciente, revelaba su poder oscuro. La gruta cobraba vida, sentía como se movía ligeramente, mientras el agua fluía entre las puntiagudas estructuras, como una bestia salivando ante la presencia de una presa. El bosque se alimenta de los intrusos, continúa la voz del que parecía que se encontraba a cargo de todo esto. Somos sus guardianes y sus prisioneros. Ha llegado el momento de la cosecha. La luz de los hongos bioluminiscentes parpadeaba como estrellas fugaces, proyectando sombras grotescas, vibrando de placer ante lo que estaba por llegar. La presión en el aire aumentaba, como si la gruta misma estuviera inhalando, absorbiendo la esencia de la intrusión. El latido, antes sólo un susurro, ahora resonaba como el pulso de una entidad antigua. Cada latido vibraba en mi pecho, recordándome que no estaba sólo en aquel reino olvidado. Continué mirando, expectante, sin poder hacer nada más. Cuando aterrado vi como uno de los campistas comenzaba a andar en dirección a la cueva. Tendía su mano en dirección a la figura conformada por los hongos como si fuera un antiguo conocido, como si llevase años esperando reencontrarse con él. Cuando atravesó el umbral, la entrada se cerró, como un cepo. El latido de la bestia resonó con una intensidad aterradora, marcando el ritmo de un encuentro inevitable. Mi mente se nubló con la comprensión de que el bosque oscuro había despertado como una entidad viva, y la gruta actuaba como su boca voraz, esperando devorar todo aquel que osara adentrarse en su reino maldito. Todo el suelo tembló, como un ser completo, y la cueva volvió a abrirse, emergiendo sus luces de su interior. Yo me encontraba ya temblando, cuando de pronto, el bosque se dobló y convulsionó, mientras esta criatura emergía un poco más de la tierra. El ser sin forma se cernía ante mí, una sombra que parecía emerger de las mismas entrañas del bosque oscuro. Sin embargo, esta vez parecía que había emergido una especie de ojos sin rostro, como si se hubiera alzado un poco más, obteniendo las fuerzas de su alimento. El latido de la bestia retumbaba en la cámara, como si fuera el eco de un corazón antiguo y hambriento. La boca del bosque se abría lentamente, como una puerta hacia un abismo desconocido. La oscuridad emanaba de su interior, y un viento gélido soplaba desde lo más profundo, como si la gruta misma respirara. Luché conmigo mismo. Debía abandonar ese lugar, y debía hacerlo ya, mientras observaba como otro de los campistas seguía el mismo destino que el primero. Batallando conmigo mismo, empecé a sentir como la lluvia mojaba mi cara. No me había dado cuenta de que el impacto sobre mi mente había sido tan grande que incluso eso lo había dejado de sentir. El suelo tembló, mientras la gruta se cerraba tras otro de los pobres excursionistas, y mientras mi cuerpo iba poco a poco respondiendo a mis peticiones. Pese al pequeño sentimiento de alivio que se filtraba dentro de mí, sentí aterrado como emergía poco a poco una enorme roca del suelo, y se filtraba como una gigantesca mano intentando salir de lo más profundo de la tierra. Por suerte todavía no era totalmente dueño de mi cuerpo, porque si no hubiera gritado hasta mi último aliento. Todo el bosque temblaba ante el poder de la criatura ancestral, que parecía reponer fuerzas con cada desdichado que entraba en su interior, y que poco a poco se iba incorporando como un titán levantándose de un sueño profundo. El latido de la bestia resonaba con una intensidad que parecía vibrar en mi propia carne. La criatura se movía a mi lado. Y entonces conseguí empezar a moverme. Debía dar el aviso de lo que estaba ocurriendo, y en cuanto fui capaz, corrí tanto como pude en la dirección contraria que me había llevado allí. La copiosa lluvia cubría el sonido de mis pisadas, como si la naturaleza propia protegiera mi huida. No tardé en encontrarme en una zona conocida del bosque, pese a que ni la radio ni la brújula daban señales de funcionar, continué corriendo hacia el puesto de guardia. Todo el terreno temblaba ante las indudables sacudidas de la criatura emergiendo. Subí las escaleras de dos en dos, y me comuniqué con la central intentando explicar mi situación lo más posible, sin parecer un lunático. Por suerte los temblores se habían sentido hasta allí. Me recomendaron no perder tiempo, y que me dirigiera con el jeep a la central. Con cierta calma me dijeron que ya se encontraban llamando a gente especializada en casos como este y que me concentrase en regresar sano y salvo. Cuando apagué la radio miré al horizonte y horrorizado vi como una gigantesca mano emergía entre los árboles, haciendo un esfuerzo por incorporarse. No me quedé ni un instante más, para ver a la criatura por completo. Bajé tan rápido como pude y arranqué el vehículo poniendo dirección a la central. Cuando llegué allí, me recibieron con un chocolate caliente, que agradecí, y me hicieron reunirme con un hombre de semblante serio. Narré mi experiencia tanto a él como a mi superior, que parecía consternado. El hombre, de forma tranquila, me agradeció mi colaboración y me pidió que guardase el secreto. Por último, me pidió la libreta que había llevado conmigo, pues podría ayudarle en su trabajo posterior. Tras esto, me dieron dos meses de vacaciones pagadas en agradecimiento, aunque yo sospechaba que también tendría que ver que fueran a declarar la zona restringida de forma provisional. Procuré no pensar mucho en ello cuando me fui, y a mi regreso todo estaba como si nada nunca hubiera ocurrido. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.